Esto no puede ser, esto no puede ser, aquí esto está muy sucio, mucho tiempo sin grabar, me estoy perdiendo muy nervioso porque, porque esto está muy sucio y esto está muy sucio, pues yo no puedo grabar porque, vamos a ver, esto ha cogido un poco de polvo, ¿no? después de tanto tiempo sin usarle, madre mía, me estoy perdiendo muy nervioso, vamos a limpiar el polvo. Yeah, perdonen, Kamehameha, después del tema de Tetris viene el Dragon Ball Rap, ¿quién la ha seguido a esta serie? ¿Por qué no tienen fan? Si a Big Bang ataca, ataca desde el planeta en la maca. Vamos a empezar hoy con el vídeo, vamos a tranquilizarnos primero porque es que llevo, 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 me llevo una, dos, tres, dos, creo que necesito ir por mierda de la buena porque si no se me va a descontrolar este vídeo. ¡Hola a todos depredadores! Soy Pokeraptor y como lo estaréis viendo en pantalla y en el título de algo así como Yoto y Sino, no sé cuántos mil años después, no lo sé, no sé exactamente qué años eran, creo que eran entre 10, 15, no lo sé, pero bueno, en vuestra mano está descubrirlo, compañeros. Es que poner Yoto del futuro queda muy lugre, ¿no? Y no es plan... Y sí chicos, estoy hablando ni más ni menos que de Pokémon Spirit Gold y Mystic Silver, creo que lo he dicho bien a la primera porque soy el puto amo, no como otros, no como otros. Y os estaréis preguntando para todos aquellos que no lo sepáis, ¿qué es Pokémon Mystic Silver y Spirit Gold? Lo he dicho al revés, me iba a equivocar, pero no, jaja. Es un juego creado exclusivamente para PC, repito, para PC, no me vayáis a venir preguntando, ¿es para PC? ¿Es para móvil, es para Android? No, es exclusivamente para PC, así que preparen sus PCs, preparen sus laptops porque se viene un jueguito increíble. Y antes de seguir diciendo nada, os dejo con el primer trailer que sacó Domi. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bien chicos, ya habéis visto este primer trailer, quedan dos más. Bueno, en realidad queda uno más y el trailer de salida, ¿vale? Vamos a analizar un poquito este primer trailer. Como bien podemos observar al principio de este trailer, ¿cuántas veces voy a repetir la palabra trailer? Por favor, que me corten la lengua. Nuestro rival se llama Jade, Jade es un pequeño joven que viene desde la región de Joen, es así con el pelo verdecito, ¿no? Así en tipo, bueno con el pelo verdecito, no, vestido de verde, no sé lo que iba a decir. Y pues para mí, todavía no he jugado, pero tiene pinta de ser el típico chico rival pendejo tipo Tilo, que es en plan, te venceré con todas mis fuerzas. Ese. Pero tiene pinta de ser un amante de los Pokémon. En segundo lugar tenemos los iniciales. Sé que estamos en la región de Yoto y tal, y tendríamos que escoger entre Totodile, digo Totodile porque es mi favorito el primero, Sindacuil y Chicorita, digo Chicorita porque es el que menos me gusta a pesar de que lo tengo en peluche y tal, pero bueno. Bueno, no escogeremos a esos tres iniciales al principio de la aventura, que quede claro en el principio de la aventura. Escogeremos a Charmander, Squilter o Bulbasaur y luego a lo largo de toda la aventura podremos ir capturando todos los iniciales hasta la cuarta generación, ¿vale? Repito, esto también tiene que quedar muy claro y es que están todos los Pokémon absolutamente de primera, segunda generación, algunos de tercera y todos los de cuarta ya que iremos a la región de Sinnoh, que es el siguiente punto a tratar. Ya que han pasado 15 años desde los acontecimientos de Pokémon Oro, Plata y Cristal, pues en este Pokémon Spirit Goal o Oro Espiritual o Espíritu y Plata Mística, yo que sé, estoy aquí haciendo de traductor. Como iba diciendo, después de 15 años desde los acontecimientos de Pokémon Oro, Plata y Cristal han surgido varios cambios en lo que es el mapa, lo que podemos explorar, etcétera, etcétera. Ahora, habrá nuevas rutas, habrá nuevos bosques, nuevas ciudades, nuevos pueblos, etcétera, 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 etcétera. Pero lo que más me ha llamado a mí la atención, aparte de esto, de este gran cambio dentro de la misma región de Yoto, como ya he dicho, es que podremos visitar la región de Sinnoh al 100%, todos y cada uno de los rincones de la región de Sinnoh y no sé, no sé si Domi me dijo, no recuerdo bien, que iba a añadir nuevos lugares dentro de la región de Sinnoh. Es decir, imaginaos que Ciudad Canal, pues vais en barco a una isla que todavía no se podía ir en Pokémon de Monteperre el Patino. Pues a lo mejor sí, depende, es que no recuerdo bien si Domi me dijo que iba a meter nuevos sitios en Sinnoh, si no los ha metido ya, creo. Cabe recalcar que no habrá que coger ni un avión, ni un barco, ni nada de eso para cambiar de región, al menos por primera vez, no sé si habrá algo que haga Domi. Repito que está en una fase beta, bueno, repito, no lo digo por primera vez, pero bueno. Que habrá conexión directa entre región y región, es decir, por ejemplo, vas por la ruta, no sé las rutas de Yoto, así que si me equivoco, perdonadme, la ruta 38, tiras para arriba por el, creo que el 38 incluso, la del lago de Furia, no sé, pues imaginaos que vais por el lago de la Furia, no sé si es por ahí por donde se entra, tiráis para arriba, seguís andando, se sigan andando y entráis en Sinnoh, misteriosamente. Y esto es algo que no todo el mundo podrá llegar a imaginar, y por qué Sinnoh está pegado a Yoto, por qué, no sé qué. Por el tema del evento de Arceus de las, de la cuarta generación en Pokémon Orogergol y Plata SoulSilver, que, bueno, pues había el tema de las ruinas, ruinas Sinjo, ¿no? Creo que eran Sinjo, que era una unión, un centro donde había una unión entre Yoto y Sinnoh y tal, pues, ojo, ojo, ojito, piojito. Y ahora vamos a pasar con el segundo tráiler, donde vamos a ver a los dos protagonistas, que la verdad es que me he enamorado de ambos, y la chica que es como, es como waifu pero sin el como, ¿sabes? Es en plan... ¡Gracias! 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 Me vais a decir que no habéis pensado como yo antes de ver este tráiler donde habemos, habemos, habemos papas con carne. No, me he equivocado en la palabra. Donde hemos visto... Ah, sí, sí. Hemos visto a estos dos protagonistas. El chico se llama Spirit, que... El chico se llama Spirit, que la verdad es que le queda bastante guay, así como en plan el caballo, el caballo Spirit. No tiene nada que ver, pero me ha parecido ingenioso y cómico. Y la chica se llama Mystic, que a partir de ahora podéis llamarla la señora... La señora Pokeraptora, porque me voy a casar con ella. No, please, no me gustan los dibujos. Y yo creo que ya podemos pasar a lo que es el tráiler definitivo, donde podéis descargar y tal, que es el que va a llevaros a la descarga. La tenéis abajo en la descripción, junto a los canales de Domi, de Fenrir, que son los dos creadores. Un saludo para vosotros, mis amigos, que en enero voy a veros. A Domi lo veo antes, pero a ti Fenrir te veo en enero. Y también tenéis los canales de los creadores y la descarga de Domi, compadre. Enjoy the último tráiler, aunque lo vais a ver en la descarga y tal, pero bueno, vosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Hermoso! Y este ha sido el jueguito de Domi y de Fenrir. La verdad es que... OMG, OMG. No sé qué estáis esperando ya para cerrar esta mierda de vídeo. Id a la maldita descripción, entrar a los canales de Fenrir y de Domi, suscribiros y ir a descargar el juego que también lo tenéis abajo en la descripción. Os llevará el vídeo donde podréis descargar tanto Spirit Gold como Mystic Silver. Repito, tan solo para PC. Si algún día sacan una aplicación con la que pueden abrirse juegos en el móvil de RPG Maker, pues lo será para móvil, pero hasta el momento solo para PC. Y os recomiendo también muy encarecidamente de que leáis la descripción del vídeo de Domi donde hay preguntas frecuentes que os solucionarán la vida a más de uno. Y nada más. Deciros que a partir de hoy vamos a empezar a subir uno o dos vídeos al día. Tengo ganas ya, ¿no? Ya he perdido bastante el tiempo este año, así que toca remontar y toca demostrar quién es aquí el dios de los pokémones, ¿no? Está... bueno. Digamos que, para los que sepan de Dragon Ball, Fallagor es así como Zarama o Zarama o como queráis llamarlo. Y yo soy Zenosama, ¿vale? Todos los demás están por debajo, lo siento mucho. No os piquéis, compañeros. Ja, ja, ja. O el dislike de niño rata. Qué peste. Y ahora sí, antes de terminar con el vídeo, voy a saludar a toda la gente de Twitter que he dicho, por favor, que ande me gusta este tweet. Que lo voy a saludar en este vídeo, sí que lo voy a saludar. Creo que van por muchas personas, pero bueno. Pues voy a empezar en orden de lo que me sale. O sea, le doy a me gusta y lo que me sale, pues eso os voy a saludar. Vamos allá. Un saludo para Xochu, un saludo para Raúl Rackvila. Un saludo para Shao, sí, Shao. Un saludo para Barbie. Un saludo para Alex7Gamer. Un saludo para José Luza. Un saludo para Marta Rincon. Un saludo para Lobete. Un saludo para Lily. Un saludo para Morirosplots. Un saludo para Goyar O'Harr. Grande Goyar O'Harr. Un saludo para Ricardo Escalante. Un saludo para Alguien de la Tierra. Un saludo para TheAddisMeister56. Un saludo para Roger Bravo. El pollo chuleta. Un saludo para Memma. Un saludo para Boca Chancel. Un saludo para Fenrir. Tío, ¿qué haces aquí? ¿No? En tu vídeo. Un saludo para Mobkill. Un saludo para Vane. Team Nails. Vanessa. Un saludo para... Un saludo para Berizo. Vete ya. Yo también estoy de acuerdo. Como soy del Betis. Bueno, en verdad quédate Berizo. Así te cargas más al Sevilla. Un saludo para Rus. Un saludo para Gabriela Blade. Un saludo para Ire. Un saludo para... Uy, me falta gente. Un saludo para Sandy. Un saludo para Mario Polar. Un saludo para... Con Godino. Y creo que ya no me salen más. En serio, no me salen más. Espero que os haya gustado el vídeo. Like y favoritos. Si os ha molado, suscribiros a mi canal que no cuesta nada. Y nos vemos mañana con más videitos. Nos vemos con los ojos temperadores. Chao, chao. Lola, Lola, iluminará con la luz que nos permite soñar. Vamos con todo el poder, con tensión en el alma. Hoy gritaremos fuerte a Lola.